El suplicio gubernamental surgió hace 5 años Cuando la guerra sucia, el fraude electoral y los grupos de choque Llevaron a la sobrina y aprendiz política de Víctor Cervera Pacheco A la máxima posición política en Yucatán La entonces hermosa y bendecida Ivonne se convirtió en gobernadora Ivonne Ortega transformó las arcas públicas en una extensión de su cuenta bancaria La cual vació y finalmente endeudó De 300 millones de pesos de deuda inicial La gobernadora llegó a deber 10 mil millones de pesos Dinero que habrán de pagar las siguientes dos generaciones de yucatecos El destino final de los recursos no es del todo claro Es literalmente imposible rastrear los dineros Dada la enorme cantidad de facturas apóclifas Recepcionadas y pagadas por el gobierno de Ivonne Ortega Algunas por conceptos como presencia de artistas Tal es el caso de William Levy A quien los yucatecos habrían entregado varios millones de pesos A intercambio de presencias en entidad Con lo cual la mención popular en torno a una relación sentimental Entre la gobernadora y el actor de origen cubano Tendría más fuerza Y se entendería que las múltiples presencias facturadas por el artista Al gobierno yucateco Habrían sido presumiblemente por el cobro de placeres sexuales entregados a la gobernadora Lo que está totalmente claro Es que ahora pretenden continuar endeudando y defraudando al pueblo de Yucatán A través de Rolando Zapata Bello Uno de los personajes más oscuros del PRI Y quien está ligado a acusaciones directas de fraude y extorsión electoral Continuidad perversa Que buscaría mantener en la impunidad Todos los actos de corrupción cometidos por el gobierno priista Y convertiría al pueblo de Yucatán En uno de los más saqueados del país ¡Suscríbete al canal!